No siempre tu mejor amiga, es tu mejor amiga. Les voy a platicar la historia de Ana y Lucía. Dos muy, muy buenas amigas. Dos chicas emprendedoras, dos chicas que querían crecer, dos chicas que querían hacer. Y pues decidieron poner un salón de belleza juntos. Una se especializó más en cortes y la otra más en maquillaje, pero sí las dos sabían hacer las dos cosas. De repente, Lucía empezó a sentir como mucha envidia hacia María. ¿Por qué? Por el simple hecho de que María traía un novio muy guapo, que se preocupaba, que la atendía, que era así todo un bombón, todo un caballero. Y ella, pues, había terminado recientemente con su novio, que realmente era un patán de quinta cuadra, que no era un buen partido ni nada. Al ver cómo trataba a María, todos los detalles que tenía, pues Lucía quería tener lo mismo. Y empezaron a tener estos roces, cuando uno es envidioso, cuando uno es mala leche, empezamos a tener esos roces, ¿no? Ay, el maquillaje, pues, te hubiera podido salir mejor. Ay, el corte de pelo. Pero es que no lo hiciste así. Y empezaron como a tirar cepullas una con otra. Y un día, Lucía decidió, y le dijo a María, ¿sabes qué? Me voy. No te soporto, ya no quiero estar aquí. Yo voy a poner mi propio salón, así que aquí quédate con tu salón y todo, yo me voy. Pero, al poco tiempo, María se dio cuenta que no solamente se había ido del salón, también se había llevado parte de la clientela. La clientela, cuando está a gusto con alguien, pues, no debería de irse con alguien más, ¿no? Definitivamente. Pero, cuando le empiezas a enrollar y le empiezas a decir, es que yo te voy a dar el mejor precio, y es que esto, y es que aquello, generalmente es por ahí por donde podemos ganar clientes. Mal hecho, muy mal hecho. Con el tiempo, también, María se dio cuenta que su novio había cambiado. Ya no era igual. Y, pues, empezó a preguntar qué estaba pasando y todo. Cuando, de alguna forma, Lucía empezó a ponerle un trabajo para separar a María del novio, lo termina logrando, los termina separando. Pero también las consecuencias fueron para Lucía, no solamente para María. Porque al meter este tipo de trabajo, sí, se quedó con el novio de su amiga. Pero también, empezó a tener una serie de problemas muy fuertes. Se le fue parte de la clientela, empezó a tener problemas con el novio, empezó a tener problemas, este, de fluidez, empezó a tener problemas en todo sentido. Unas semanas después me busca María y a los dos días me busca Lucía. María me da una versión de los hechos y luego Lucía me da una versión de los hechos. ¿Cómo trabajé esto? Ese tiempo no tenía el espacio adecuado para poder compaginar, darles la cita, dar la cita y pues ya me platicaron las dos los casos por separado. Cuando, y leí los dos casos. Dije, no, bueno, ahora sí que aquí está complicado porque son dos amigas con dos versiones diferentes de los casos, pero sí, el meollo del asunto son los clientes, el salón, el novio y los nombres. ¿Qué hice ahí? De repente es complicado tomar decisiones, este es un caso así como, un caso muy raro porque es muy, muy raro que de repente dos personas te vayan a buscar, dos personas que estén involucradas en un mismo caso te vayan a buscar para poder, este, resolver el problema. Sobre todo, a mí lo que sí me molestó que Lucía no fue del todo honesta. Obviamente siempre tenemos la tendencia a pintar de color de rosa, de color morado o como nos sentimos. María fue más honesta en decirme las cosas, pasó esto, esto, esto. Entonces, María si tuvo la, la honradez de decirme pues es que pasó esto, esto y esto y esto. Ponte que le pusiera a ella un poquito a esos tacos, no un poquito, pero la versión que ella me dio era la más congruente, la más convincente. Y Lucía por su lado, no es que María, es que esto, es que ella, ella me quitó, ella me robó, ella me hizo, ella... ¿Ay qué puedes hacer centradamente, prudentemente? Primero, lo que yo hice, lo que en mi conciencia me aconsejó que yo hiciera y que era desde mi punto de vista aclaro lo mejor que podía hacer. Quitar el trabajo de Lucía hacia María. Lo quité. Obviamente, Lucía terminó con el novio. Al verse liberado, también se fue. Y fue a pedirle perdón a María. María le dijo que no, que de ninguna forma quería nada con él, que ella entendía que él había sido obligado o lo que fuera, guara, guara, pero que ella no quería absolutamente ya nada con él. Que le había traicionado, que no estaba bien, que había sido una mala persona en su momento, que le había ofendido. Por más que le quiso explicar y por más que yo también le quise explicar, ella ya había tomado su decisión. Se acepta, es correcto, yo no puedo decir si es correcto o incorrecto, la decisión que ella tomó la respeto. Anulé totalmente ese trabajo, ¿qué hice? Le hice una protección a Lucía, un corte de trabajo, ¿sí? Para ya mantenerla totalmente, ya tenía su salón, que prosperara, que podía prosperar ella en su salón, en su lugar, en su espacio. A María también le hicimos un corte de trabajo, le quitamos el trabajo que le habían puesto, le pusimos una protección, resolvimos el problema, María, como ella había sido la primera afectada, empezó a salir muchísimo más rápido que Lucía, porque Lucía tiene que pagar las consecuencias de lo que hizo, ¿sí? La vida no le va a perdonar el que haya querido destruir a otra persona, por envidia, por celos, por lo que sea, no era lo correcto, no era así como tenía que haber sido. Entonces, el hecho es que a María le empezó a ir muchísimo mejor, pero en serio, muchísimo mejor. Incluso me preguntó, María, oye, ¿sería bueno que yo pudiera abrir una franquicia? Dije, a ver, ¿sabes cómo funcionan las franquicias? ¿Sabes qué tienes que hacer? Todo, si a ti te parece, te late, hazlo y que tu matriz siga siendo esta, este salón. Lucía se tardó muchísimo más tiempo en despegar y le pasaron muchas cosas. Tuvo un accidente. Gracias a la protección que le puse, no le pasó nada a ella. Sí, su coche se lastimó, su coche tuvo problemas, lo que sea, pero no le pasó nada a ella. Al final de cuentas, es un bien material. Pero, como siempre lo digo, y en todos mis videos lo digo, sí, el karma aplica a toda acción una reacción. Si tú quieres ser mala persona, mala onda, eso es lo que te va a suceder. Entonces, si es importante que ustedes tomen en cuenta cuando van a hacer un trabajo, ¿realmente vale la pena? ¿Por qué lo vas a hacer? Si sabes las consecuencias que vas a hacer y tienes que pagar por hacer este tipo de cosas, yo te recomendaría separar, en este caso concreto, de Lucía y María, hablar concretamente, decir, pues, ¿sabes qué? No estoy a gusto, no esto, nos separamos legalmente, derechamente, como debe de ser y que cada quien haga su trabajo y su esfuerzo de su lado. Es válido, pero ¿por qué quererle destruir la vida? A quien no debes, ¿no? El universo es muy sabio, siempre va a recompensar al que mejor acción tenga en su corazón. Yo soy Madeleine Leandri, hasta la próxima. Bye, bye.